Sagitario, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con tu lectura. No olvides darle me gusta al video y seguirme. Te voy a pedir que en los comentarios me pongas tus iniciales y tu signo. Responderé a tus preguntas. Sagitario. Escucha bien, Sagitario. Escucha muy, muy bien. Porque hoy vamos a tener una sesión fuerte. Estaba preparándome y era muy, muy fuerte la sinergia que siento de de Sagitario. Mira, me dicen esto. Has recorrido un largo camino, ¿eh? La vida te ha puesto a prueba, Sagitario. La vida te puso a prueba en muchas oportunidades. Gracias a esa templanza que tiene Sagitario, signo de fuego, Sagitario, que es tan alegre, es muchos de Sagitario, que son con esa energía de fuego, en especial que tiene Sagitario, ha logrado vencer muchos obstáculos en la vida. Lo que te propuso la vida no fue fácil, pero lo que viene es muy, muy bueno y está a punto de manifestarse. Tú no lo ves, imagina, no sé, que hay un corazón gigante detrás de una nube y bueno, solamente te tiene que correr esa nube y así está ese corazón gigante para ti. algo emocional, algo, algo que estabas esperando. Y eso es lo que estás manifestando, estás pidiendo sin darte cuenta, pero sí tienes que alejar algunos fantasmas de tu mente. Bueno, espero que te resuene eso, porque es muy fuerte lo que tengo. Bueno, esto tenía que decírtelo. Y está así, imagínese, imagínelo así como si te dije un corazón gigante detrás de una nube que tú no ves, esa nube gris y así está. Se corre la nube y está esa persona. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar porque hoy estoy muy entusiasmado con Sagitario. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Primero colocamos la carta clave, yo diría, de la sesión. Vamos a colocar aquí, mezclamos, se ven las cartas así, y colocamos la carta. Primera carta clave. Mira, el margo tiene la magia de la manifestación, la magia del inicio, la magia de poder comenzar cosas nuevas, de transmutar, transmutar aquellas cosas que se están molestando y que la puede transformar en algo bueno. Tienes esa magia. El margo me abre también de un inicio, de un inicio del camino que estabas esperando, estabas esperando. Es una carta muy positiva como para comenzar. Pero vamos a preguntar en concreto respecto a una conexión. Vamos a ver, vamos a meter acá. Mira, vamos a ver, estoy muy ansioso, y Sagitario también. Yo tengo, así es, es de la energía, es muy, muy ansiedad. Así que supongo que es por culpa de ustedes. A ver, a ver. Mira. Mensaje de la reina de copas. Bueno. Bien. ¿Qué significa esto? Esto significa, la reina de copas puede ser rey de copas. Es decir, es una energía que me dice que hay alguien así, seguro, ¿eh? Segura, seguro, que está así, te está observando. Pero hay ciertas negatividades de estas personas. O tal vez esta persona está pensando, sintiendo de que tú, de que ya está, de que ya fue. Puede ser que sea al verés, que tú estás pensando eso. Que algo pasó, algo pasó que fue negativo. Y le da a entender a estas personas que, que, que de pronto ya no va más. Y pasa todo lo contrario, porque aquí hay como un ángel. Yo vi un ángel como si fuera el ángel del amor, como si fuera copido. Que está intentando unir esas conexiones. Hay una electricidad todavía. Muy fuerte. Y fíjate que sale nada menos que la estrella. La estrella es la guía. Y está con dos jarranes de agua. El agua tiene que ver con lo emocional. Y está, sí, con esas dos jarranes. Y está intentando unir lo que tal vez ustedes desunieron. O que tal vez el destino desunió. O tal vez, porque algunos no tuvieron contacto sentimental con esa persona. Sin embargo, están pensando, algunos de ustedes, están pensando en una persona en particular con la que les gustaría tener algún tipo de relación. Entonces, así está la estrella y haciendo todas esas fuerzas para tratar de conectar a esas dos personas. Por eso se subió al ángel copido. Por eso había un ángel que intenta hacer esa conexión. Creo que, claro, en el medio está la negatividad. En el medio está la nube. Mira, yo vi una nube y, bueno, justamente, la luna es una carta que me habla justamente de esa mente que tiene dudas, que tiene incertidumbres y que no puede ver, por sus negatividades, no puede ver lo bueno que está por cegar. Pero me quedo con esta imagen que va a comenzar a despejarse lentamente. No va a ser algo inmediato, ¿eh? Eso sí. Pero comienza a despejarse y está la estrella asolando a esa conexión, a unir esas dos aguas. Vamos a continuar. Esto venía fuerte, ¿eh? A ver. Bien fuerte, dije. Y acá está la fuerza. Es curioso. Porque, sin embargo, es como que, a pesar de que alguno de los dos ha intentado cortar, ha intentado alejarse, por distintos motivos, ¿no? Puede ser que el destino también haya por destino. Tiene que ver con las pruebas del destino también. Sale la fuerza y aquí está la hidarquía de la conexión, la fuerza que tiene esta conexión. Es decir, no va a ser fácil de que se desconecte esto. No va a ser fácil. Vamos a hablar acá, Tomás. ¡Wow! El mundo, el mundo, la fuerza y el mundo juntas. Acá, la fuerza y el mundo juntas. Mira, es como que se cierra un ciclo a favor tuyo. ¿Y por qué? Empezamos con el mago. Y transcurrimos todo el tiempo hasta llegar al mundo. El mago es justamente el inicio. Y el mundo justamente es el de los cercanos mayores. Mira, de los cercanos mayores. Comenzamos con el mago y terminamos con el mundo. Has pasado todo el ciclo. Has pasado toda esta aventura. Has pasado por un montón de circunstancias negativas. Es increíble porque, mira, el mago. El mago es el uno. Y el 21 es el mundo. Así que el Sagitario es hermoso esto. Porque pasa no por la estrella. Es decir, no queda otra que pueda ser exitoso esto. Te va a dar mucha felicidad. Mira, mira, yo te lo voy a plantear de esta manera porque seguramente tú no lo estás viendo como lo veo yo. Porque Kerr no se ha manifestado todavía. Pero tienes que entender esto, Sagitario. Tú estás en el proceso de manifestación. Y Kerr arrancó con el mago. En un tiempo por la estrella, esto, guiado por la estrella, te va a llegar el mundo. Que nada menos que la victoria final, el 7 final, el bronce de oro de algo tan ansiado. Así que, mira, casi digo que no quiero tirar más cartas. Pero vamos a seguir a ver qué pasa con esa conexión. Porque siempre, que esto está demasiado bueno, y vamos a ver ahora las advertencias. ¿Vale? Es bueno poner advertencias. Es muy bueno poner advertencias. Pero esto me habla de un camino. Ojo, no es un camino simple porque tenemos la fuerza y no es un camino que sea demasiado corto. Pero lo que sí veo es que el proyecto está en marcha. Vamos a poner las cartas de las advertencias. A ver. ¿Se ven así? Sabía, había advertencias, ¿eh? Pero bueno, terminamos con el día de la copa. Hay advertencias. ¿Cómo ven? Parecían todos muy lindos. Esto es así. Cuando todo es muy lindo, hay que sospechar, ¿eh? Hay que sospechar porque siempre hay algún tipo de advertencia. Algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí la advertencia es que hay algún tipo de... Mira, hay una persona, no sé si tú o la otra persona, puede ser Cristian ocultando algún mensaje, puede ser que se han habido cosas ocultas o se alejaron por algo, puede ser que se hayan alejado por algún tipo de traición o porque esta persona, Sagitario, o todo también, estás alejado porque vistes a una persona nueva que te infrayó y que te deslumbró y de pronto estás pensando nuevamente en esa persona. Sea como sea, evidentemente acá hay una advertencia de que hay que despejar esas doblas. Esta persona tiene que despejar esas doblas. Las está despejando porque siente como que cometió algún tipo de error. Pero mía, terminamos, o sea, viene con este mensaje, ¿no? Viene con el mensaje que la azota dio. Y terminamos con el día de copas. El día de copas es el proyecto en sí, la unión, finalmente, mira, acá está la familia y está con los chicos, ¿no? Entonces, es la unión definitiva. Esa unión tan, tan, tan ansiada, Sagitario. Pero, estás muy apurada, muy apurado para esto. Y yo no lo veo así como, como inmediato esto. Así que, Sagitario, muy, muy impresionante esto. Vamos a ir al consejo final. Consejo final para Sagitario. Consejo final para Sagitario. A ver, Sagitario. ¿Se ve así? Sí. Bueno, mía, esto me da más elementos para analizar porque la primer stand-up que vimos desde el mago hasta el 21 que es el mundo, me hablaba de lo maravilloso que es todo. Después vimos las advertencias. Y ahora vamos directamente a los consejos. El consejo final, Sagitario, para ti es, mira, han pasado cosas en el pasado y no te apresures tanto, no te apresures en todas las decisiones que vas a tener que tomar porque te valen los llamar muts. Tienes que mirar, ver las cosas con, con objetividad. Sagitario le cuesta ser objetivo porque es entusiasmarse mucho Sagitario. Y puedes tomar una mala, puedes tomar una mala decisión. No digo que va a correr porque tengo a esta carta que me dice que no y esta carta que me dice que no. Y has trabajado mucho. Todo lo que trabajes y todo ese esfuerzo lo vas a ver gratificado. también puede ser algo en económico. También me dice algo en económico que va a ser increíble. Pero sí, lo que has trabajado vas a poder cosecharse a siembra que va a ser muy exitosa. Y sí, aquí el amor triunfa. Esa, esa conexión son, mira, creo que esto es una de las mejores tiradas que he tenido. Y yo no sé por qué, pero de las mejores tiradas que he sentido y he tenido. Así que, Sagitario, bueno, espero que te haya resonado todo esto. Trata de tomar las advertencias, no solamente lo bueno. Suscríbete al canal así estamos en contacto. Gracias, Sagitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!